Fue rechazada por su marido. Mujer trabaja como delivery con sus hijas cargadas en la espalda, sin imaginar que una imagen captada de ellas daría la vuelta al mundo. María siempre había sido una mujer fuerte, pero los últimos años habían puesto a prueba su resistencia. Madre de dos pequeñas, se encontró en una situación que nunca había imaginado. Juan, su esposo desde hacía más de una década, había perdido su empleo y, con el tiempo, se había transformado en una sombra de quien era. Las discusiones se hicieron frecuentes, llenando el hogar de un ambiente tenso y frío. María y Juan se conocieron en la universidad en una tarde soleada de otoño. Ambos estaban en una clase de introducción a la psicología y la química fue instantánea. Juan, con su sonrisa encantadora y su sentido del humor, rápidamente llamó la atención de María. Él, por su parte, quedó cautivado por la determinación y la inteligencia de ella. Durante las semanas siguientes, comenzaron a intercambiar miradas cómplices y risas en los pasillos. Pronto, compartieron más que sólo clases. Empezaron a estudiar juntos, lo que llevó a largas charlas sobre sus sueños y aspiraciones. Se dieron cuenta de que compartían muchos intereses, desde la música hasta el cine, y comenzaron a pasar tiempo juntos fuera de la universidad. Con el tiempo, su amistad se transformó en una relación romántica. Las citas en cafeterías y paseos por el parque se convirtieron en una parte esencial de sus vidas. María admiraba la pasión de Juan por el arte, mientras él se sentía atraído por su dedicación y amor por los niños. Todo parecía perfecto. Eran una pareja que se apoyaba mutuamente en sus metas. Sin embargo, tras graduarse, la vida los llevó por caminos diferentes. Mientras María se enfocaba en construir una carrera y formar una familia, Juan luchaba por encontrar su lugar en el mundo laboral. A pesar de los desafíos, ambos creían en su amor y decidieron casarse, pensando que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo. Esa unión comenzó como un sueño compartido, pero a medida que pasaron los años, las dificultades comenzaron a desgastar su relación. Aún así, los recuerdos de cómo se conocieron siempre ocuparon un lugar especial en el corazón de María, recordándole que, a pesar de los desafíos, alguna vez habían compartido un amor genuino. A medida que pasaban los meses, las promesas de que todo mejoraría se fueron desvaneciendo. La falta de dinero comenzó a afectar no sólo su bolsillo, sino también su espíritu. María intentaba mantener el hogar en pie, ocupándose de las niñas, de la casa y de Juan, que parecía cada vez más distante. Se dedicaba a buscar trabajos temporales, pero con dos pequeñas a su cargo, las oportunidades escaseaban. Finalmente, cuando la situación se volvió insostenible, tomó la difícil decisión de trabajar como delivery. Era un trabajo duro, pero no tenía otra opción. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se preparaba para el día. Colocaba a sus hijas en una mochila que se ajustaba a su espalda, asegurándose de que estuvieran cómodas. Ellas, con su inocencia, a veces reían y jugaban mientras ella pedaleaba por las calles. María sabía que las cosas eran difíciles, pero su amor por sus hijas la impulsaba a seguir adelante. La rutina se convirtió en su refugio. Entregaba pizzas, comidas y paquetes. Cada entrega era una oportunidad para reunir un poco de dinero. Sin embargo, la carga emocional era pesada. Se preguntaba constantemente si su esfuerzo sería suficiente para mantener a su familia. Una tarde, mientras entregaba un pedido en una zona adinerada de la ciudad, un fotógrafo la vio. Era un hombre que buscaba historias auténticas en medio de la superficialidad que a menudo lo rodeaba. Al ver a María, con su rostro cansado y sus hijas aferrándose a ella, sintió que había encontrado algo valioso. Tomó una fotografía sin que ella se diera cuenta, capturando un instante que contaba una historia de lucha y amor. La imagen se volvió viral. En cuestión de días, comenzó a aparecer en medios de comunicación, redes sociales y blogs. La fotografía mostraba a una madre que, a pesar de las adversidades, seguía adelante. Comentarios de apoyo y admiración inundaron las plataformas digitales. Gente de diferentes partes del mundo se unió para ofrecer ayuda, recursos y, lo más importante, palabras de aliento. Pero para María, el reconocimiento de extraños no llenaba el vacío que sentía en casa. Al regresar a su hogar, encontraba a Juan cada vez más distante. Las palabras de aliento que recibía de quienes veían la foto contrastaban con el silencio frío de su esposo. Una noche, tras un largo día de trabajo, se sentó a la mesa. Las niñas estaban dormidas y el ambiente era tenso. Juan la miró con desdén y, con una frialdad que la cortó en seco, le dijo, «No quiero que mis hijas crezcan viéndote así». Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. Se sintió como si todo el esfuerzo y sacrificio que había hecho no significaran nada para él. Se levantó de la mesa, sintiendo el peso del rechazo aplastándola. ¿Cómo podía alguien que una vez la amó decirle eso? La imagen que había dado la vuelta al mundo era un símbolo de lo que ella representaba, pero en su hogar era sólo una madre agotada. La tristeza se convirtió en una compañera constante. María pasaba los días con una sonrisa en el rostro para sus hijas, pero por dentro estaba desmoronada. Se preguntaba si su lucha valía la pena. Las redes sociales estaban llenas de admiración, pero su vida personal parecía un caos. ¿Cómo podía ser que, mientras el mundo la aclamaba, su propia familia la rechazara? Un día, después de una larga jornada, decidió que necesitaba hablar con sus hijas. Se sentaron juntas en la sala, rodeadas de juguetes y risas infantiles. María sabía que debía ser honesta. Les habló sobre las dificultades, sobre lo que significaba ser una madre soltera en un mundo que a menudo no era amable. Les enseñó que la vida estaba llena de retos, pero también de oportunidades para levantarse. Quiero que sepan que siempre deben luchar por lo que quieren. Les dijo con lágrimas en los ojos. Aunque a veces la vida no sea justa, siempre hay que seguir adelante. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su amor por sus hijas era más fuerte que cualquier rechazo. En ese momento, María comprendió que su valor no dependía de la aprobación de Juan ni del reconocimiento externo, sino de su capacidad para amar y perseverar. Las niñas la miraban con admiración y eso le dio fuerza. Con el paso del tiempo, la foto seguía circulando, pero María decidió no dejar que eso la afectara más. Comenzó a usar la atención que había recibido para buscar oportunidades de trabajo más estables. Se inscribió en cursos en línea, aprendió sobre marketing y emprendimiento. Quería ser más que una madre delivery. Quería construir un futuro para sus hijas. A medida que las semanas pasaban, Juan seguía sin cambiar. La indiferencia que mostraba la hería profundamente, pero María ya no estaba dispuesta a dejar que eso la afectara. En lugar de permitir que el dolor la consumiera, empezó a trabajar en sí misma. Asistió a talleres de autoayuda y encontró un grupo de apoyo para madres solteras. Allí conoció a otras mujeres con historias similares y cada una compartía sus luchas y sus victorias. Una mañana, mientras se preparaba para salir a trabajar, María recibió un mensaje inesperado. Era de una organización benéfica que había visto su historia en línea. Le ofrecían una beca para un programa de formación profesional. Al leer el mensaje, sintió que una puerta se abría ante ella. Era la oportunidad que había estado esperando. Con el tiempo y tras mucho esfuerzo, María logró cambiar su situación. Comenzó a trabajar en un empleo de oficina donde pudo usar las habilidades que había aprendido. La estabilidad financiera le permitió soñar de nuevo. Se inscribió a clases de diseño gráfico, un campo que siempre había deseado explorar. Poco a poco, su vida empezó a encaminarse hacia un futuro que parecía inalcanzable. Juan, por su parte, se dio cuenta de que su actitud estaba afectando a las niñas. El ambiente en casa se volvió más tenso y, aunque intentó acercarse, María ya no estaba dispuesta a tolerar el desprecio. Había encontrado su voz y su camino, y eso no tenía precio. Un día, decidió que era momento de hablar con él nuevamente. —Juan, no puedo seguir así. Mis hijas merecen ver un hogar donde se les respete y se les ame —le dijo con firmeza. —He luchado demasiado por ser quien soy, y no puedo permitir que tu rechazo me defina. Esa conversación fue un punto de quiebre. Juan, sorprendido por su determinación, comenzó a reflexionar sobre sus propios errores. Se dio cuenta de que, al rechazar a María, también estaba dañando a sus hijas. Pero para entonces, María había comenzado a ver la vida desde otra perspectiva. Ya no dependía de la aprobación de nadie. Su lucha había dado fruto. Con el tiempo, la foto que había dado la vuelta al mundo no sólo representó su historia de lucha, sino también su transformación. María se convirtió en un referente de resiliencia, inspirando a otras madres en situaciones similares. A través de su viaje, aprendió que el rechazo no define nuestro valor y que la fuerza interior puede cambiar el rumbo de nuestra vida. La reflexión llegó con claridad. A veces, la vida nos golpea de formas inesperadas, pero siempre hay una oportunidad para levantarse. Las dificultades pueden ser abrumadoras, pero es nuestra decisión cómo enfrentarlas. María eligió brillar, y en su lucha encontró una nueva forma de amar y ser amada. Al mirar atrás, comprendió que el dolor y el rechazo le habían enseñado lecciones valiosas. La vida es un viaje lleno de altibajos y cada desafío es una oportunidad para crecer. Con su historia, inspiró a otros a no rendirse nunca, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante. Al final, María consiguió un trabajo en una agencia de marketing digital. Gracias a la beca que recibió de la organización benéfica, pudo formarse en diseño gráfico y marketing. En la agencia, empezó como asistente, donde pudo aplicar sus nuevas habilidades y aprender de profesionales experimentados. Con el tiempo, su dedicación y talento la llevaron a avanzar rápidamente. No sólo diseñaba contenido visual, sino que también comenzó a gestionar campañas en redes sociales, lo que le permitió utilizar su experiencia previa como delivery para entender mejor a su audiencia y sus necesidades. La estabilidad financiera que este empleo le proporcionó le permitió soñar en grande y planear un futuro más seguro para sus hijas. Además, María encontró un ambiente de trabajo positivo donde su voz y sus ideas eran valoradas, algo que la motivó aún más a seguir creciendo profesionalmente. Con el apoyo de sus nuevas colegas y su determinación, logró crear una carrera que nunca había imaginado, transformando su vida y la de sus hijas.